Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Bueno, a veces, por esas circunstancias de la vida, de la historia, aparecen noticias que tienen comunes denominadores. Entonces, si vamos a tomar noticias desde el punto de vista de la violencia política, bueno, este fin de semana tuvo comunes denominadores entre el ataque al presidente de la República en la comarca andina, el ataque a Cristina en Calafate, que le organizaron un cacerolazo en la puerta de su casa, y el ataque a Ginés González García en un restaurante donde fue a comer pulpo. Bueno, el común denominador es la violencia política. En la comarca andina dicen que, bueno, que allí los incendios no fueron accidentales, hay una mezcla histórica de mucho anarco político en esa zona, que los incendios habrían sido ocasionados por las empresas que quieren que se desarrolle la megaminería en la zona, con la complicidad del gobernador Arcioni y del vicegobernador Sáster. Lo cierto es que los vecinos identificaron a una camioneta gris, Sáster, que tenía dos oficiales de la policía chubutense que habrían sido los que tiraron los piedrazos contra la lugar. Como no faltaba más, ahí estaba presente una zona oscura, rara, de actores que uno no puede terminar de descifrar. Quiero decirles que siendo subsecretario de Tierra en la comarca andina, me tocó repartir escrituras. Más de los mil escrituras vimos a los pobladores en tiempos de Néstor, siendo yo subsecretario de Tierra, una zona que conozco bien, que conozco en profundidad. Extremadamente bella, extremadamente hermosa. Bueno, por supuesto, ahí está Patricia Burry llegando por estas horas y seguramente tendremos nuevos incidentes, nuevas acciones en este sentido. Después, a Cristina fue un grupo al Calafate a hacerle un carcelorazo y a exigirle que regresen las clases presenciales de la escuela primaria en Santa Cruz, como si esto fuera un atributo de Cristina. En todo caso, su cuñada es la gobernadora, creo. Al paso que vamos, le van a hacer un carcelorazo a Cristina, que pone el empate de Boca Ruebla. Y tercero, el episodio que sucede en un conocido restaurante vasco de la capital federal, donde Siné va a comer pulpo, y bueno, un montón de tipos empiezan a insultarlo y agredirlo, y se tiene que ir. ¿Qué tienen de común estos tres episodios? ¿Tienen de común el odio? Que se inocula vía los medios de comunicación, todo el tiempo. Todo el tiempo. A través de fake news, a través de mentiras para el que no entiende que es una fake news, y después, a partir de la fake news y en la mentira, estos personajes de mierda que conforman el staff permanente de la comunicación moncrista no quieren dar clase de moral. Fabrican una mentira y después te dan clase de moral sobre la mentira que fabrican. Hay que ser reventados. La apelación constante al odio nos remite inexorablemente a los primeros tiempos del peronismo, donde fabricaban mentiras y las echaban a andar. Que Perón violaba a las chicas de la web, que Vita era una puta, que siempre historias macabras que remitían al odio. Por supuesto que hay odio. Pero el odio que genera en nuestra propuesta política es porque nuestros dirigentes avanzan sobre la concentración de la riqueza, avanzan sobre esos conceptos que grafican claramente un país para pocos. Digo, les genera odio que le pongamos límite a la riqueza y que repartamos y que busquemos construir un país para todos sin privilegiados, sin privilegios. Sin gente que ostente riquezas mientras otros no tienen qué comer al mediodía. Ese es el odio que generamos y que ellos gustan. Hay que ver algunos canales de televisión. Hay que ver La Nación Más. Hay que ver América 24. Hay que ver Canal 13. Una vergüenza. Una vergüenza. Antes los ciclos históricos tomaban tomaban mucho tiempo. Cuando venía un golpe después se tardaba a veces 20 años o más como en el Uruguay para volver a la democracia. Y ni qué pensar para volver a un ciclo de acumulación y avance de la clase trabajadora y después. parece que ahora todo eso dura bastante menos. Bastante menos. Otra situación con comunes denominadores es la que está pasando en América Latina. En Ecuador va a volver la gente de Rafael Correa. En Brasil aparece diáfanamente Lula 2022. en Argentina Cristina 2023. En Chile van a ganar la izquierda madura. En Perú se está posicionando la izquierda madura. En Bolivia volvió el Más y va a presa Oñáñez o Ñáñez como carajo se llame la golpista que dio el golpe contra Evo que va a presa. Además va a presa el derrumbe definitivo de Bolsonaro en el Brasil. Bueno, maravilloso lo que está pasando en la región. Estamos volviendo en todos los lugares y un común denominador de ese fin de semana ha sido exactamente ese que estamos volviendo en la región. El law fue que empieza a quedar dañado de muerte y que hay que ir mucho más a fondo. Aquí hay que avanzar, hay que poner un ministro de justicia que abra las puertas del infierno para estos hijos, que avance definitivamente. Igual que en la economía. Una cosa es canjear más o menos exitosamente la deuda con el Fondo Monetario y otra es una gran noticia que tuvimos este fin de semana. Que la Sindicatura General de la Nación terminó la auditoría contra Macri y esto se está transformando en denuncia penal y esperemos que dentro de poquitos traje a rayas la cárcel. ¿Qué es esto de los que se fugan? Más de 80.000 millones de dólares y todos nos quedamos mirando. Una gran noticia de este fin de semana que la SIGEN terminó ese laburo. Concretamente un compañero de esta casa hizo este trabajo el compañero Carlos Montero actual síndico general de la Nación. Ahora necesitamos ir a fondo contra estos tipos. Necesitamos ir con todos, ¿no? una noticia que me llamó mucho la atención. En Chile vacunan al 80% pero resulta que aumentan los casos de vacunación. Bueno, hay dos cosas, o la vacuna es crucha o está vistiendo con los números de la vacunación. ahora de los pinochetistas que dirigen eso de Piñera y toda esa lacra se puede esperar cualquier cosa, cualquier cosa. La buena noticia que arrosaba los ridículos que los únicos que van a poder confiar votos en la elección chilena saben quiénes son? Los militares chilenos. Que olor a fraude, que olor a podrido tiene esto. Qué asco. Ahora estamos volviendo con mucha fuerza porque a los pueblos no no hay quien los detenga. Por eso hoy a las apuradas con Carlitos uno de los operadores tuvimos que elegir un tema para rematar esta editorial y acordándome del finito y de su premio Grammy que acaba de ganar ayer en los Estados Unidos me dice a mí mismo que buena mañana para pasar quién dijo que todo está perdido. Hay millones que estamos dispuestos a poner nuestro corazón. Que tengan buen día. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.